Chica 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 Dedicándote esta canción Chica Todavía yo pienso en ti Yo donde estar Mi amor Mi amor Mi amor Aquí sigo pensando en ti Y tu te vas Mi amor Mi amor Te busco y no te encuentro Y no puedo sacar de entre mi mente Tu recuerdo Me siento a ti preso A tu peso como corral Cuando pensé en mi silencio Aún te sigo viendo En mis sueños te pierdo ya a mi lado No te veo Te pienso y pienso como Yo soy tu cuerpo Escribiéndote te amo Y cada parte de tu cuerpo Y tengo sensuamente con el violento Mi corazón se pone duro como el cemento Aquí me siento apagado Aquí me siento pillado Porque a mi lado Porque a mi lado no te tengo Dime tú Mi amor Mi amor Mi amor en ti, y tu te vas, sin amor, y tú nos llamas, y yo aquí llorándote, y no sé, lloraré a olvidarte, y que yo me hace para que vuelvas, por favor, te pido a Dios que vuelvas, aquí me siento apagado, aquí me siento pillado, porque a mi lado no te tengo, aquí me siento apagado, aquí me siento pillado, porque a mi lado no te tengo, la nube de mi mundo lloran por ti, sufro por ti, tú no sabes lo que es sentir, vivir sin ti, soleado en este mundo sin verte a ti, correr sin fin, sin poderme rendir, luchar por ti, con pesadillas que no me dejan dormir, maldito sea, los días que me toque vivir, y sin tenerte aquí, no puedo más, por favor, y vuelve a mí, no puedo seguir este mundo si no te tengo, ya no tengo razón para seguir viviendo, el cielo por ti sigue sufriendo, mi mundo poco a poco se convierte en un infierno, todavía yo pienso en ti, yo donde estás, mi amor, aquí sigo pensando en ti, y tú te vas, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, todavía sueño con verte otra vez, y mientras siga ausente, vivo sentenciado, y tu espalda por romperte el corazón, hoy rezo y le pido a Dios, que me perdone.